Así es Vanessa, a esta hora el cantautor José Montecano está alistándose para también presentar sus respetos a Hugo Chávez Frías en esta concurrida ceremonia de capilla ardiente que este último día se está realizando en la ciudad de Caracas. ...internacionales, nacionales, regionales que han venido a tributar este hasta siempre al comandante presidente Hugo Chávez. ...no podía faltar de la tierra del cantor de los pueblos, mi primera. Ellos vienen desde lejos, una larga travesía para honrar la memoria del comandante presidente Hugo Chávez desde Paraguaná, Estado Falcón. ...el cantautor José Montecano, acompañado de su hermano Elí Padilla y su sobrino Edí Gregorio Padilla, los hermanos de Alí Primera. Gracias hermanos. Hermanos, hermanos de canción y de vida, los que han tenido un tránsito vital y fértil por esta tierra, cuando mueren simplemente cambian de paisaje. ...comaradas, tantas veces por estos caminos de la patria cantamos juntos. ...y una de las canciones que más te hacía vibrar, aunque todas, muchas, todas, pero una de las más tiernas para ti es la canción del lunerito, el hijo de la luna y el lucero. ...comarada, hermano de canción y de vida, te has quedado en el corazón, en el pecho de todos los niños del mundo. ... ... Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño y el más hermoso cariño se cobije en sus manitas. ... No hay como sentir un beso oloroso a golosinas. Es como llenar de impulsos el combate por la vida y es mecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas, en sueños y fantasías, el amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida. El amor se fue, el amor vendrá, el amor igui, el amor igui, el amor igua. El amor se fue, el amor vendrá, el amor igui, el amor igui, el amor igua. La vida que siempre enseña, me ha permitido inventar Un sencillo trabalenguas, de la más bonita escuela, que yo les quiero cantar Un niño a quien dan cariño, sentirá amor por los niños, cuando la vida le crezca Es un círculo vital, es la rosa de los vientos, y es el más hermoso cuento, que yo les quiero contar Dicen que la luna tuvo un hijo con un lucero Pero la luna viajaba, y el lucero era viajero Y el lunerito vivía, sin la calidez de un beso Pero sucedió que un día, le dijo su amigo al viento Móntate en un volantín Y desciende hasta los hombres, que arriba hay mucho silencio Y así llegó el lunerito, a ser el más lindo amigo, de los hijos de mi pueblo Y si ustedes miran bien, notarán que allá en el cielo, hay un lucero Móntate en un poquito menos ¿Qué se hizo? Vayámonos por todas las escuelas bolivarianas Busquen en todos los niños, y verán que ellos lo llevan, escondidito en el pecho Y así llegó el lunerito, a ser el más lindo amigo, de los hijos de mi pueblo Cantemos todos, por los hijos, por el lunerito, porque Hugo Chávez Frías Nuestro presidente amado, se convirtió en un lunerito El amor se fue, el amor vendrá El amor iguí, el amor iguí, el amor iguá María, el amor se fue, el amor vendrá, el amor igüí, el amor igüí, el amor igua, el gallito, el amor se fue, el amor vendrá, el amor igüí, el amor igüí, el amor igua, el amor se fue, el amor vendrá, los hijos, el amor igual, el amor igual, el amor se fue, el amor vendrá, el amor igüí, el amor igual, el amor se fue, el amor vendrá, el amor igüí, el amor igual, sigamos haciendo la revolución, por la ternura, el amor igual, el amor igual, el amor igual, para devolverle su futuro exacto, el amor vendrá, el amor igual, el amor igual, ahorita estás quietecito allí, era la única manera de verte quietecito, el amor vendrá, el amor igual, el amor igual, andas por todos los caminos, el amor igual, andas por todos los corazones del pueblo, el amor vendrá, el amor igual, no estás dormido presidente, el amor igual, estás despierto, el amor igual, tus manos verán germinar, el amor se fue, la patria bonita, la patria buena, el amor igüí, el amor igual, el amor igual, a Nicolás Maduro y a todo un pueblo, el amor se fue, el amor vendrá, el amor igual, el amor igual, el amor igual, ¡Viva los niños! ¡Viva el amor! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Comandante de la vida, comandante de la lucha, tu memoria, tu legado compañero, la lucha sigue camarada, hermano, padre, presidente, líder, hijo, padre, abuelo, amigo, la lucha sigue. Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor, adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. En qué traste se perdió, la canción y la sonrisa, cuando la noche quebró, sus brazos sobre la vida. Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. Adiós, en dolor mayor, adiós, en dolor mayor, adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. El camino es solo, una de las cosas, sentimiento adentro, no te darán rosas, faltan los amigos que marcharon lejos, dentro de la tierra, sentimiento adentro. Los dedos crispados sobre un vientre fuerte, buscando la vida en la guitarra madre. Faltan los amigos que marcharon lejos, dentro de la tierra sentimiento adentro. Hasta siempre hermano, nos despedimos con esta canción para seguir acompañando a tu pueblo. Es decir, para seguir acompañándote a ti. Chávez vive siempre. Maduro presidente. Presidente, creo en la sabiduría del pueblo y en su cantar. Y creo que va a lograr su redención algún día. Yo creo en la fantasía de hacer un mundo mejor en Jesús el Salvador. Y no creo en el infierno, como no creo en gobiernos de fariseos pretoros. Esos que no volverán más nunca. Yo creo en los fuertes brazos del obrero en faena dura. Yo creo en Pablo Neruda. Y creo en Pablo Picasso. También creo en el abrazo. También creo en el abrazo que a mis hermanos les doy. Y creo en Andrés Eloy. En mi lago y sus canoas. Creo en Aquiles Nazoa. Creo saber a dónde voy. Yo creo en los poderes creadores del pueblo. Yo creo que ha sido mucha el ansia de libertad y en la inmensa voluntad que tiene un pueblo sin lucha. Y en el cantar que se escuchía del pajarillo en su rama. También creo en la llama. Que permanece encendida en la lucha por la vida. Y en Bolívar quien nos ama. ¡Viva Bolívar! También creo en la canción combativa y necesaria. Como un arma libertaria para esta transformación. Que he cantado con tesón en una esquina cualquiera. En la plaza o en la acera. O aquí compadre hermano. O en el portal de una iglesia. Que sea amorosa y recia. Como la de Alí Primera. ¡Viva Alí Chávez! Sigo creyendo que el mundo es propio para el humano. No del canalla y tirano que alombra taquiracundo. Seguiré cual trotamundo. Creyendo en mejor destino. En el beso, en el cariño. En Dios Padre y en el hombre. Y en todo aquel que me nombre. La ternura de los niños. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez por siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Chávez! Bien, estábamos escuchando la interpretación de José Montecano, cantor popular, que a esta hora se encuentra ofreciendo sus respetos al comandante Hugo Chávez Frías. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Salón General en Jefe, el Libertador Simón Bolívar en la Universidad Militar Bolivariana. Específicamente en la Academia Militar del Ejército. De cariño al comandante presidente, a su familia, a todos los presentes, al pueblo venezolano. Y esta vez, desde el estado Zulia, desde el relámpago del Catatumbo, Casigua el Cubo, con su alcaldesa Lucía Mavare, nos visitan los gaiterines del Zulia para rendir un sentido homenaje al comandante presidente Hugo Chávez. Aló, 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 aló. Les recordamos a todos los que nos escuchan a esta hora que la capilla ardiente del comandante Hugo Chávez durará hasta las 2 de la mañana. Luego, a las 6 de la mañana, se ha hecho una convocatoria a la población para que acudan las gradas del Paseo Los Próceres, donde comenzará la gran caravana que llevará al comandante Hugo Chávez al cuartel 4 de febrero, ahora a mausoleo de la revolución, donde va a ser acompañado por toda la colectividad venezolana en un recorrido que será efectuado por las principales avenidas que comunican con este populoso sector de la ciudad capital. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para Interiores y Justicia ha anunciado un despliegue de seguridad y un bloqueo regulado de las principales arterias viales a partir de las 6 de la mañana para permitir el mayor desplazamiento de las personas que deseen acudir a este histórico acontecimiento que tendrá lugar el día de mañana en la ciudad de Caracas. Continúa, como siempre, en este tipo de eventos y más el día de hoy que nos encontramos en el último día de la capilla ardiente rindiendo homenaje a Hugo Chávez, numerosos cantautores, intelectuales, artistas que han hecho acto de presencia en el transcurso de todo el día de hoy acá en los espacios de la Academia Militar del Ejército lugar en el cual Hugo Chávez en el año de 1975 se graduó y comenzó su carrera militar que a la postre lo llevaría en el año de 1992 como parte del Movimiento Revolucionario 200 a insurgir contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez y catapultarse al conocimiento y el fervor de todo el pueblo venezolano que desde ese entonces y hasta el presente ha comulgado con los ideales de Hugo Chávez y de transformación de nuestro país.